¡Huesa Peñita! Esto es el sillón del balón. Ya tenemos las semifinales de la Europa League hechas. Y hoy empiezan los cuartos de la Champions. ¡Comenzamos! Bueno, lo dicho. Por eso, tenemos ya las dos semifinales de Europa League ya configuradas. Voy a analizar un poquito lo que ha sido cada uno de los cuartos. Y luego, por supuesto, quiero hablar de la Champions que empieza hoy. Que va a ser espectacular, yo creo. Así que primero, lo primero de todo... Voy a jugar a la Tata, Jasperini. Quiero verte a ver cómo haces las cosas. Vamos primero a hablar de los cuartos partidos de la Europa League. Bueno, y en la Europa League pocas sorpresas, yo creo. Ninguna. De hecho, estuvo a puntito de darle al Copenhague. Con un gran ceca. Bien. Pero jugando muy bien, la verdad. Le puso muchos apuros al United. Pero evidentemente, cuando en este nivel fallas ocasiones las claras que tuvo el Copenhague, pues al final el United, en alguna, pues evidentemente te va a coger. Consiguió llegar hasta la prórroga. Mucho mérito. Mucho mérito del Copenhague. Ya lo vuelvo a decir. Jugando muy bien, además. Siempre yendo al ataque. Sufrió bastante estragos del partido el United. Lo que pasa que con un gran Martial, sobre todo en la prórroga, no? Se activó mucho Martial con el United. Provocó el penalti. Que luego se convirtió en uno Fernández. Y al final hasta ahí se acabó. Pero aún así, mucho mérito del Copenhague. Que era la primera vez que llegaba a cuartos de un Europa League en su historia. Y la verdad que es un equipo que tiene jugadores, ya lo dije el otro día, muy interesante. Otro partido que tampoco tuvo nada prácticamente. O sea, nada de chicha o de interés. Fue el Shakhtar contra el Basilea. El Shakhtar es un equipo que es muy, muy superior al Basilea. Se ha demostrado y lleva un montón de tiempo jugando este tipo de partidos, este torneo. Bueno, no se le caen los anillos nunca por jugar la Europa League. Aunque caiga de Champions. No parece nunca que sea un equipo que no llega al objetivo. Entonces, yo creo que por eso sabe tan bien competir el Shakhtar. Porque el Shakhtar hay muchas veces que le eliminan en una previa de Champions. Juga la UEFA y la compite e intenta ir a ganarla. O sea, que el que llega a la fase de grupos de Champions compite. Y si queda tercero, pues a la UEFA y la compite. Que pasa a octavos, pues intenta competir lo máximo. Entonces, yo creo que nunca se decepcionan por donde llegan. A pesar de que siempre son los, o casi siempre, el equipo hegemónico en Ucrania. Que por cierto, luego tiene un equipo que es que es una barbaridad. Porque ayer solo tenía, tenía solo ingleses, tenía solo brasileños y ucranianos. Y un israelita en todo el equipo. Y de hecho es más, hay brasileños que están nacionalizados ucranianos. Como por ejemplo Marlos, como por ejemplo Moraes. Pero 4-1, muy superior. Juntando, el otro día lo comenté, pues juntando esa mezcla, ¿no? Que tanto el Buenos Aires le ha dado el Shakhtar. Con esos jugadores de Europa del Este más para defender. Y más, sobre todo, gente del centro del campo más rocosa. Y luego, pues arriba, el talento puro que tienen todos los brasileños. Más luego, el centro del campo Antonio. Que es un jugador interesantísimo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno tácticamente. Bueno con el balón. Mucha arrancada. Y me parece que es un jugador muy, muy a tener en cuenta. Para el futuro, el brasileño. Del Shakhtar. Pero aún así, 4-1. Y evidentemente, pues poco más se puede decir de ese Shakhtar Basilea. Y el Shakhtar que se va a enfrentar al Inter de Milán. Que a mí me gustó mucho el Inter. Todo el mundo dice, evidentemente, la exhibición de Lukaku contra Tazzova. El central de Burkina Faso fue algo... Fue una barbaridad. Realmente, como se lo comió. Pero también me encantó Varela. Por ejemplo, me dio un golazo impresionante. Me gustó bastante Brozovic. Me gustó muchísimo Lautaro. Sobre todo los huecos que aprovecha de cómo fija a los centrales Lukaku. Me parece que... Y luego que tiene cosas de crack. El tacón ese que le da para Jaun en el primer gol. Jaun también me gustó mucho. La verdad que está haciendo una temporada Jaun en el Inter. Que no se la esperaba nadie. Nadie realmente. Y luego, pues sí que es verdad que le costó... No es que le costó. Es que no supo cerrar bien el partido del Inter cuando tenía completamente dominado. Se encontró ese gol en el Leverkusen. Pero luego el Inter es que es un equipo que sabe realmente sufrir. Sabe defender. Ya cuando al final del partido ya, incluso los últimos 15-20 minutos, con techa el equipo atrás. Por mucho que les centre. Sabe que tiene tres centrales que son auténticos muros. Por ejemplo, la erupción de Bastoni también habría que remarcarla. Porque tiene un central ahí, el Inter Italia, para muchos, muchos años. Y tiene un portero muy seguro como es Jandanovic. Y yo, para mí, para mí es el gran, gran favorito es el Inter. Para ganar la Champions... O sea, para ganar la Europa. A pesar de que ayer otra vez el Sevilla me encantó. Me encantó y además es que estoy... Estoy muy contento realmente por... Sobre todo por Lopetegui. Sobre todo por Lopetegui. Me parece que en España se la ha demonizado completamente después de... De esa espantada que dio en el Mundial con España y fichar el fichaje por el Madrid. Me parece que luego en el Madrid se le utilizó sin tener en cuenta... Se le fichó sabiendo realmente el entrenador que era. Que está demostrando que es un entrenador buenísimo. Que además es muy participativo dentro del partido también. Él maneja muy bien los tiempos de los cambios. De qué tipo de jugador necesita en cada momento. Y es muy intervencionista en el partido. Pero yo creo que realmente Lopetegui... Luego en el Madrid se echaron por la puerta de atrás como... Haciendo como que toda la culpa había sido de él, de lo que había pasado. Y el Sevilla le ha dado esa oportunidad de resarcirse. Yo creo que se está resarciendo. A pesar de que no gane la Europa League. Porque no tiene por qué ganarla realmente. O sea, fue mucha gente el favorito para mí no. Pero bueno, sí que la puede ganar o no. Pero yo creo que con así este año se ha resarcido. De cómo manejar una plantilla nueva realmente. Y tiene puntales en la plantilla que son en los que hace girar realmente todo el equipo. Tiene tres puntales atrás como son los dos centrales que ayer Koundé volvió a hacer un partido inmenso. Y sobre todo Fernando Reyes. Fernando Reyes. La clave de que el Sevilla ayer presionara tan arriba y que estuviera tan embotellado al Wolves durante tanto tiempo. Aparte de que no, vamos, se cagó con las patas. Y es así. Porque se cagó. O sea, me esperaba muchísimo más del Wolves. Y los primeros diez minutos después del penalti se echaron atrás. Pero yo creo que la clave son esos tres jugadores que saben muy bien. Que tienen una gran anticipación. Y entonces cada vez que el Wolves tiraba el balón arriba. Pues siempre le caía. O a Fernando o a Koundé o a Diego Carlos. Si no es que les caía. Es que siempre estaban bien posicionados. Y siempre se anticipaban. Entonces eso hacía que el Wolves. Que ellos, ellos muchas veces robaban los centrales en el campo del Wolves. Y entonces ya no dejaba salir al equipo inglés. En Sevilla entonces estuvo todo el rato permanentemente. Sobre todo en la segunda parte haciendo, pues, metiendo balones. Intentando filtrarlos. Con un montón de soluciones. Evidentemente el crack absoluto de este equipo es Vanega. Yo para mí es Vanega. Me parece increíble que un jugador así se vaya a marchar a jugar a la MSOD. Me parece increíble. Porque partidos como el de ayer demuestran que es uno de los mejores centrocapistas de Europa. Sin lugar a dudas. Vanega. Y luego, pues, Ocampos, que ayer no tuvo el mejor partido. Que además lo dijo él y todo. Metió el gol porque es un jugador muy desequilibrante. Que hasta remata bien de cabeza. Suso me gustó mucho también. Pues Jesús Navas y Reguilón, evidentemente. Su función es estar permanentemente todo el rato, todo el rato subiendo. Para que los laterales del equipo rival estén más pendientes de ellos. Más que pendientes que de subir. Y luego a mí el que menos me gustó de todo el Sevilla fue Nesiri. Me parece que es un jugador que trabaja, que lucha, que se le ven maneras. Pero me parece que tiene un problema bastante serio con la toma de decisiones. Y me parece que De Jong y Munir en ese aspecto son bastante mejores. Sobre todo luego a la hora de sacar a De Jong. Que le sacó también para defender algún córner. Y que eso también le aporta mucho al Sevilla. Pero me parece que Nesiri si quiere realmente ser, porque capacidad tiene realmente y físico. Si quiere ser realmente un delantero, ya no top, pero si quiere ser un delantero de referencia para un equipo como el Sevilla. Nesiri tiene que saber tomar mucho más decisiones y tiene la cabeza fría. Y pues eso, mucho más. La toma de decisiones le condena bastante al Nesiri. Me parece que hizo un partidazo el Sevilla. Que mejor no se podía jugar. Porque al final te metas contra un rival muy encerrado. Paró muy bien. Menos los 10 minutos a la dama. Paró durante todo el partido a Raúl Jiménez. También es verdad que si hubiera metido el gol de penalti hubieran cambiado las cosas. Porque no se le pone el partido como él quería. Pero bueno, aún así para mí el gol es muy decepcionante. Y el Sevilla que salió como tenía que salir. Y ganó pues para el final porque con mucho merecimiento. Así que nos van a quedar las semifinales preciosas. Que haremos un vídeo analizando las dos semifinales. A ver qué pronósticos hago. Pero ahora vamos con el tomate. Y vamos con la Champions. Bien, empezamos con la Champions. Lo primero que quiero decir es que hoy llevo la camiseta de la Atalanta. Porque realmente quiero que gane la Atalanta. ¿Porque me gusta la Atalanta desde siempre? Pues no. Me gusta la Atalanta, uno, para empezar. Porque me encanta Gasperini, la manera que tiene de ver el fútbol. Los buenos momentos que me ha hecho pasar viendo el fútbol de la Atalanta. Y eso realmente pues hay que tiene todo el mérito del mundo. De un equipo trabajado, de un equipo... Pues también me pasa con el Leipzig, por ejemplo, ¿no? Que al final da gusto ver equipos así. Y también quiero que gane la Atalanta porque también quiero decir que es que a mí no me gustan nada los equipos que se han hecho a golpe de tal horario. O sea, estos equipos estados que han salido ahora. Yo para esto soy muy purista del fútbol. Lo siento, soy muy purista. Y no me gustan, pues eso. Esos equipos que inviertes una millonada en jugadores y que de repente parece que han sido grandes toda la vida cuando hace 10 años no jugaban ni, vamos, ni la Intertoto. Entonces, evidentemente estoy hablando del PSG como también estoy hablando del City, de los dos. El City me gusta casi hasta un poco más porque, pues no sé, porque al final igual lleva más años y entonces ya parece como que, pues, yo también estoy entrando un poco en ese... Yo también estoy entrando en ese que parece que el City tenía más historia, puede ser, que el PSG. Pero me parece a mí, me parece que no le hace nada bien al fútbol este tipo de equipos. Así que, dicho esto, vamos a hablar primero de la Atalanta-PSG. Bueno, antes de empezar a hablar de la Atalanta-PSG, yo creo que... Voy a decir que yo creo que en estos cuartos va a haber como mínimo una sorpresa. Una sorpresa de las cuatro. O sea, estamos hablando de la sorpresa sería que la Atalanta eliminara al PSG o que el Lyon eliminara al City o que el Leipzig eliminara al Atlético. Yo creo que ya que el Barça elimina al Bayern o que el Bayern elimina al Barça, yo creo que ya no son tan sorpresa. Ninguno de los dos sería sorpresa para mí. Pero, o el Leipzig menos que el Atlético, por ejemplo. Más sorpresa, o sea, más sorpresa que gane el Leipzig que no que gane el Atlético. Pero bueno, la Atalanta también estaría un poco más. Pero que el Atalanta eliminara al PSG o que el Lyon elimina al City, eso sería una sorpresa. Yo creo que una de las dos por lo menos se va a cumplir. No sé cuál, no sé cuál. Pero yo sinceramente espero que sea la de la Atalanta. Me encantaría que pasara la Atalanta hoy, sinceramente lo digo. Me encanta Gasperini. Han vuelto muy bien los dos laterales, tanto Gossens como Jateboer. Derrón está bien físicamente, aunque el otro día, el día del Inter, el último partido en el Calcio, el Inter le pasó por encima. Pero va a tener una baja muy sensible como es la de Lichis, que yo creo que no llega. Y eso sí que es una baja sensible. Pero también me gustó bastante el otro día Zapata, que le puede dar bastantes problemas Zapata a la defensa del PSG, que tampoco está nada bien, nada bien. Evidentemente el PSG es favorito. Evidentemente el PSG es favorito, pues sobre todo por... Aunque no llegue Mbappé. Y no está Berratti, ojito, que eso también puede ser una de las claves del partido, no tener el control de Berratti, porque sí que es verdad que en un teórico corre calles, el PSG puede salir victorioso. Pero yo creo que en un teórico corre calles, el Atalanta se puede ver no más beneficiado, porque evidentemente el potencial del PSG es mucho mayor, pero sí que se puede ver más en su salsa, porque está más acostumbrado a correr hacia delante y hacia atrás, que no el PSG. El PSG está muy acostumbrado a correr hacia delante, lo que tiene jugador de Mbappé, pero luego a la defender les pueden coger mucho más que lo que le puede coger el Atalanta. Entonces, yo creo que el PSG, evidentemente, si está bien Neymar, con Icardi, con Di María, es que Díaz-Arabe también por ahí, puede jugar Drassler, debería de ganar, debería de ganar, pero yo creo que el Atalanta puede dar la sorpresa, puede dar la sorpresa a ver también cómo está el Papu, y ahí el Papu entre líneas, si Gueye no consigue interceptarle, puede hacer bastante daño al Atalanta. Así que ya veremos a ver lo que pasa. Vamos a hablar ahora del Atlético de Madrid contra el Laisit. Bueno, y lo primero que tengo que decir de este emparejamiento es que yo creo que la competición está adulterada en este enfrentamiento y a la postre, en toda la fase final de lo que queda de Champions, porque yo creo que no se tendría que haber permitido que Timo Werner no jugara, no jugara, no que no fichara, porque evidentemente cada cual es libre para poder irse al equipo que quiera y jugar en donde quisiera, pero yo creo que no se tendría que haber firmado esa cláusula de que Timo Werner no juegue la Champions. Uno, porque yo creo que Werner es el mejor jugador que tiene el Laisit y entonces, pues evidentemente el equipo alemán baja mucho el nivel, baja mucho el nivel, a pesar de que igual lo mejor que tiene es el entrenador Nagelsmann, pero aún así yo creo que la UEFA no tendría que haber permitido eso, no tendría que haber permitido porque al final, como tampoco permite que si juegas con un equipo luego no puedas jugar con otro de la Champions, lo que no puedes permitir es que hasta que no se acabe la competición, tú no puedes, además teniendo en cuenta que es un fichaje para el año que viene, o sea, Werner no es que esté entrando ya con el Chelsea, o no ha jugado con el Chelsea el otro día contra el Bayern, no, Werner no va a ir el año que viene, se va a incorporar para la próxima temporada, entonces no me parece justo que el Laisit, hombre, que también evidentemente, como la ha firmado uno, la ha firmado el otro, pero vamos, me parece que la UEFA tendría que haber entrado de oficio, pero aún así, de todas maneras, creo que es un partido bastante igualado, el Atlético de Madrid me dejó bastantes buenas sensaciones después de la pandemia, siendo bastante mejor ofensivamente, defensivamente evidentemente sabemos que es un equipo muy poderoso, no va a estar Felipe, ojo con esa baja que puede ser muy importante, evidentemente Oblak se eclipsa cualquier ataque del mundo prácticamente, a no ser que haya genero de dadas, pero tienes que tirarle tres tiros muy buenos para meterle un gol, y digo tres, no digo dos ni tres muy buenos para meterle un gol a Oblak, yo creo que va a jugar el Zorrito Herrera en el centro del campo, y creo que no va a jugar Yao Félix, creo que va a jugar Marcos Llorente con Diego Costa arriba, y tengo que tirar una banda con Saúl, creo, creo, igual juega Yao Félix por una banda y por la otra, y el doble pivote con el Zorrito Herrera y Saúl, pero yo creo que igual, que igual, si me oye intenta, intenta blindar el centro del campo con Saúl y Coque de interiores, y toma así el Zorrito Herrera al centro del campo, porque Nagelsmann yo creo que lo que va a intentar es, es intentar una presión alta, que es lo que le gusta a él, y tener mucho control del centro del campo con Leimer, con Savicier y demás, arriba yo creo que jugará Schick con Poulsen, y luego tiene que tener mucho cuidado al Atlético de Madrid, sobre todo con los dos laterales, con Angelinho sobre todo, que es una bala y es un jugador impresionante, y a ver con quién juega de lateral derecho, porque Trippier y Arias son dos laterales bastante ofensivos, defensivamente no son malos, pero sí que es verdad que yo creo que, igual hace hasta mejor papel Arias, en el hecho de que es un poquito mejor defensivamente que Trippier, y Angelinho les va a exigir mucho, por eso yo también creo que va a jugar, que no va a jugar, Yao Félix en la banda yo creo que va a jugar Coque, sobre todo para hacerle esas ayudas, a los laterales. Creo que el Atlético de Madrid es un poquito más favorito, un poquito más favorito, sobre todo también por el hecho de que, yo creo que tiene la sensación el Atlético de Madrid de que esta es su champion, porque al final son tres partidos los que les quedan, a partido único, puede hacer partidos más al estilo del Cholo Simeone, pero yo no subestimaría nada, nada, nada a Nagelsmann y nada al Leisig, a pesar de que no tenga la Bernadette, porque sabemos que Nagelsmann seguro que va a hacer algo, alguna cosa suya, alguna probatura, algo, llevará encima ya mucho tiempo preparando el partido, entonces yo creo que es una manzana bastante envenenada, bastante envenenada. Vamos a hablar del City contra el Lyon. Bueno, a priori el City-Lyon es evidentemente la eliminatoria más decantada por un equipo, pero el Lyon viene a eliminar de la Juve a doble partido, me encanta Rudy García, me encanta el entrenador de Lyon, me parece que es un entrenador que sabe jugar mucho, con diferentes estilos de juego, el otro día en el estadio de la Juve, supo defender, con una defensa que a mí no me parece ninguna maravilla, pero sin embargo, supo mantenerse en bloque y bien, y luego sin embargo, también es un entrenador que le gusta jugar, le gusta tener el balón, también sabe salir muy bien en transiciones, lo demostró cuando jugaba con el Marsella, o cuando jugaba con la Roma, por ejemplo, cuando jugaba con la Roma, pero evidentemente el City es superior. ¿Qué le pasa al City? Yo creo, este es el cuarto año que está Guardiola, y los tres últimos años de la Champions, el City ha sido eliminado por equipos que realmente no se esperaba. Ha hecho un buen papel contra otros equipos grandes, pero sin embargo, el primer año de Guardiola, eliminar al Mónaco, de Mbappé y de Bernardo Silva y compañía, que luego, sí, eran muy buenos jugadores, pero cuando aquello todavía, todavía, era un equipo sin hacer, y el City, pues sucumbió contra el Mónaco, el segundo año, que estuvo Guardiola, sucumbió contra el Liverpool, que ahora mismo, es el equipo de referencia en Europa, pero cuando aquello, venía de haber perdido la Europa League contra el Sevilla el año anterior, y estaba en construcción, no es el equipo gigantesco que es ahora, y también el Liverpool, le pasó por encima, y el año pasado eliminó el Tottenham. Entonces, yo creo que Guardiola, hombre, sería el cuarto año que cae contra un equipo inferior, lo que pasa que yo creo que, que habría que tener, tiene que tener mucho cuidado, porque al final, cuando el City, y yo creo que se ha visto, se siente muy superior a los rivales, sale muy controlador del partido, muy atrevalón, pero sin embargo, a la contra, le suelen cazar, le suelen cazar uno, porque no suele jugar, sin pivote defensivo, puro, porque suele jugar Rodri, o juega, Fernandinho está jugando de central, entonces, y luego, y luego, la defensa es bastante lenta, es bastante lenta, yo creo que el más rápido, es la parte de Walker, es Laporte, pero claro, luego suele jugar siempre, o juega Fernandinho, o juega Otamendi, o juega Stones, entonces, en esas transiciones, ataque-defensa, no las hace tan bien, evidentemente, el City debería de ganar, debería de ganar, pero el Lyon, el Lyon puede dar, puede dar sorpresa, porque además, es que tiene jugadores, sobre todo arriba, tiene jugadores rápidos, y bastante buenos, para hacer, para hacer esas transiciones, así que, yo creo que el City, es favorito, pero, pero yo no descarto, no descarto el Lyon, para nada, para nada, y vamos, con la última eliminatoria, ese Bayern-Barça. Bueno, y del Bayern-Barça, qué decir, a mí, es que, tengo las sensaciones, bastante encontradas, con los dos equipos, me pasa con el Bayern, una cosa, sí, yo lo he visto jugar, lo he visto jugar, después de la pandemia, y ha sido un apisonador, en la Bundesliga, el otro día, fue apisonador, contra el Chelsea, está muy bien físicamente, el Lewandowski, está como un tiro, pero, ahí me parece, que el Bayern, en las grandes ocasiones, en las grandes ocasiones, en los últimos años, ha venido abajo, y yo creo que, tampoco tiene un equipo, tan, tan sumamente, con experiencia, como para que, como para decir, que este año, no nos podemos venir abajo, no digo que se vayan a venir abajo, pero, que, con esa, no tienen, no tienen la experiencia, como para decir, este año, con la experiencia que tenemos, es imposible que nos vengamos abajo, yo creo que, el único realmente, que tiene esa experiencia, es Lewandowski, que luego, por otro lado, ha sido, uno de los que más, más se le reprocha, el que, el que no ha dado la talla, en los momentos importantes, Kimmich, si tienes a Neuer, pero, por ejemplo, luego tienes a Sule, tienes a Navri, tienes a Coman, gente muy joven, no sabemos si va a llegar, Pavard, entonces, yo creo que Flick, también, como vaya un poco de sobradete, volviendo a poner otra vez, a Kimmich, en la, en el lateral derecho, y no poniéndole de pivote, por ahí, puede perder la eliminatoria, a Flick, sinceramente, yo creo que, que es, muy, muy preferible, poner un lateral, aunque sea del filial, y Kimmich de pivote, que no a Kimmich de lateral, porque, ahí pierdes, si no a tu mejor jugador, a uno de tus mejores jugadores, y además, le vas a dar, el control total, al Barça, teniendo en cuenta, de que, de que el Bayern, está acostumbrado, ahora mismo, a tener el control del partido, entonces, no es un equipo, que sepa, contragolpear, tan bien, aunque tenga buenos extremos, y tenga un, un medio centro, como Goresca, que es llegador, pero yo creo que, que, que el Bayern, tiene que quitar el balón al Barça, o quitárselo, por lo menos, tenerlo, en tramos, porque si no, y para eso, es crucial, Kimmich, que, es favorito el Bayern, por todo esto, yo creo que sí, pero claro, el Barça tiene un factor diferencial, que lleva el número 10, que es Messi, entonces, si Messi está bien, pues, es que, no, no va a ganar de nadie, que Messi no puede ganar en solo, es obvio, pero bueno, pero es que luego el Barça, yo el otro día, por ejemplo, vi muy bien a los centrales, vi bien a los laterales, vi muy bien a De Jong, va a jugar, yo creo, con un 400 campista, evidentemente, Arturo Vidal va a entrar, va a entrar Busquets, aunque yo no le metería, sinceramente, yo creo que el otro día, con De Jong, De Jong Vidal y Rakitic, pueden hacer el, De Jong Vidal Rakitic, con Messi, ahí pululando, y luego arriba, Griezmann y Suárez, yo creo que sería la ilación ideal, para jugar contra el Bayern, porque así también, además, el Bayern, pues ve que el Barça no le tiene miedo, ¿no? y que va, pero yo creo que ese tiempo va a sacar a Busquets, Busquets, Rakitic, De Jong Vidal, y arriba Messi y Suárez, pero aún así, aún así, yo el otro día, al Barça no le evitan mal, no le evitan mal, yo creo que, que al Barça muchas veces se le demanda, el que, el ser mucho más práctico, y el otro día lo fue, se aferró al físico de Messi, hasta que a Messi le duró el físico, que es la primera parte, y al momento de que ya, tienes el partido decantado, luego el Barça, a mí me gustó mucho, cómo se defendió, tanto con los dos centrales, y entonces el Barça también, ahí puede tener, ahí puede tener opciones, porque si el Barça empieza ganando, y luego evidentemente, el Bayern le aprieta arriba, luego tiene, tiene muchas soluciones, no sé si va a llegar Dembélé, pero tiene a Zufati, tira a Breitway, que también es un jugador, que con espacio, es potente, tira a Riqui Puig, yo sinceramente, lo veo un 50-50, lo veo un 50-50, y por sensaciones, y por sensaciones, creo que va a ganar el Barça, sinceramente, creo que va a ganar el Barça, no va a ser, un apabullamiento, ni muchísimo menos, pero yo creo que por sensaciones, por todo el bombo, que se está dando al Bayern, y por todo lo poco, que se está hablando del Barça, y que, y de la poca, lo poco que se está hablando del Barça, y lo poco que se está diciendo, las cosas que hizo bien el Barça, el otro día, porque a mí me parece, que el día de Nápoles, el Barça hizo cosas bastante buenas, entonces, yo creo que, 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 es, es muy apresurado, o sea, es aventurarme a decir, que el Barça es el tapado, vamos, me parece de locos, pero bueno, pero viendo cómo están las prensas, yo creo que el Barça, pues, este año el tapado, sinceramente, porque, yo leo la prensa española, y parece que es más favorito aléctico que el Barça, y a mí me parece una cosa de locos, entonces, yo creo que, 50-50, pero con sensaciones de que el Barça puede ganar, y nada más, ya está, hemos hablado de la Champions, hemos hablado de la Europa League, mañana haremos vídeo de, de segunda, mañana haremos vídeo de segunda, por supuesto, que quiero hablar de sus play-offs, y de esa, y de esa vergüenza que ha pasado con, con la Liga, y el viernes, el viernes, haré, haré pronósticos de, de la Europa League, el viernes haré pronósticos de la Europa League, porque luego ya pilla, pilla el fin de semana, y, y entonces yo creo que va a tener, voy a estar, más impedido en, en tiempo, vamos a decirlo, y entonces, pues, haré mis pronósticos para, para Europa League el viernes, y mañana, por supuesto, ese vídeo de, de los play-offs de segunda, que por cierto, no voy a hablar de cada equipo, porque tengo un vídeo ya hecho de, de los seis equipos, en la pandemia, hice los seis equipos que yo pensaba que tenía más posibilidades de subir, y han sido justo los seis, pero yo dije que iba a subir el Zaragoza, y el Cádiz, y luego que se iban a jugar los play-offs, el Huesca, el Girona, el Almería, y el Elche, y sin embargo, bueno, pues saca la posición el Zaragoza con el Huesca, pero vamos, ahí tenéis, en ese vídeo, si queréis verlo, ahí tenéis, que hablo de cada jugador, de cada, de cada equipo, son tres vídeos, y analizo cada, cada equipo, y ahí veréis los cuatro, los cuatro equipos de, que están en play-off ahora para subir a la primera división, nada más, muchas gracias por los likes, y por suscribiros, esto es, el sillón del balón, ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.